Mientras cruzábamos el río, todo el cielo se oscureció, se veía tenebroso y extraño, con nubes de color blanero. ¿De dónde venimos? Y no sentimos oscuros y sin vida. Y luego sentimos... Bueno, yo sentí que no quería estar ahí. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Cuando llegamos al fin del programa, te sientes aliviado porque logras determinarlo. Estás entero, sin muchos cortes o muertones. La preparación y planificación para esto es de verdad enorme. Por eso, regresar a casa significa relajarse, encontrarse con la familia y esperar. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!